Cuando salgo a competir, soy como una leona. Pongo toda la garra y siento que puedo ganarle a cualquiera. A veces las cosas no salen como una espera. Ahí sabes que tenés que remarla como nunca, en contra de la corriente para sacar el equipo a flote. En esos momentos, sacás fuerza desde donde no hay. Y una energía inmensa te hace lanzar cada pelota como si fuera la última. Es un impulso. Te sale desde el fondo del alma y te dispara hacia adelante. Porque lo más importante es saber que hasta el último segundo tenés que seguir peleándola. Y entendés que solo el esfuerzo y el corazón te pueden llevar a lo más alto. Y no importa los golpes que recibas, porque cuando escuchás el himno te sentís más argentino que nunca. y el día más importante, la historia de Cábrito Nacional. Medalla dorada. Y que regalo para todos en casa.